Pero bueno, nosotros nos encontramos, como tú decías, acá en el Hotel Ojins, porque por estos mismos pasillos fueron varios los artistas que ya hace muchos años atrás caminaron por este lugar, se sentaron en los comedores, almorzar, durmieron en las habitaciones, porque este hotel antiguamente era el hotel ícono del festival, de hecho se decía que era la segunda quinta vergara de Viña del Mar. Y cómo olvidar también esos videos que salían en la televisión cuando las fanáticas se quedaban hasta acampar afuera del hotel, tan solo para ver un ratito pasar a su artista favorito y el descontrol que se armaba cuando ellos llegaban hasta este lugar, hasta el Hotel Ojins. Bien, sí, ya sabemos que los tiempos han cambiado, ahora ya no es lo mismo este lugar, sino que ahora la casa central de los artistas claramente es el Hotel Ceratón Miramar, pero en este hotel hay algo muy importante que solo lo tiene él, porque son varias las historias y los recuerdos, algunos cultos, otros que se saben, que guardan estas mismas paredes. Y quiénes son las personas que lo saben, son los trabajadores. Nosotros estuvimos hablando con varios trabajadores de este lugar, hablamos de quienes nos contaban, más bien digo, que pudieron atender a varios artistas, a los Backstreet Boys, Yuri, Rafael, todos aquellos cantantes que pisaron la Quinta Vergara hace mucho tiempo atrás, así que, ¿por qué no pasamos a revisar la nota de aquellos dos trabajadores que no nos cuentan algunas de las anécdotas que ellos vivieron con los artistas acá, al interior del Hotel Ojins? Así se vivía el ambiente festivalero en las afueras del Hotel Ojins de Viña del Mar décadas atrás, euforia total, llantos, gritos y desmayos, todos querían ver, como sea, a sus artistas favoritos, ídolos musicales que marcaron la juventud de muchos. Así lo recuerda Juan, lleva más de 35 años trabajando en el bar y con nostalgia nos cuenta cómo era antiguamente el festival de la canción en este, el lugar ícono, donde se hospedaban los cantantes. Desde el año 86 más o menos, para atrás, la gente se apostaba acá afuera del hotel, la entrada del hotel, ese era un mal humano ahí, era un mal humano por ver los artistas, se gritaba, inclusive ellos, los artistas cuando venían no podían acceder, y los que accedían con mucha dificultad, eso era lo, en esa época. Atrás del bar guarda sus más preciadas fotografías con todos los artistas que alguna vez conoció y tuvo la suerte de atender, experiencias inolvidables que compartió con los grandes de la música. Bueno, que a Emanuel lo conocí yo cuando recién vino la primera vez, yo lo conocí a él cuando era ya más esbelto, era más, tenía una venena fondosa, y una persona muy agradable, muy agradable en el día, cuando yo lo conocí me tocó atenderlo acá. Una de sus anécdotas favoritas fue hace más de 20 años, los Bastrix Boys, quienes vuelven a pisar la Quinta Vergara, también estuvieron en este bar sin ser reconocidos. Yo creo que las chicas al contarles esta anécdota van a estar envidiosas, en esa época, que yo como a las 3, 4 de la mañana, ellos llegaron, llegaron algunos integrantes de los Bastrix Boys acá, y la anécdota es que nadie se dio cuenta, nadie sabía que eran ellos, porque entraron por una puerta lateral, entonces nadie se dio cuenta que eran ellos. Yo me di cuenta porque me tocó atenderlos ellos justamente en la barra, y ahí, bueno, ahí una vez que ya se dieron cuenta, se llamó el alboroto, ahí qué sé yo, el griterío y todas esas cosas, ellos tuvieron que intervenir los guardias. Este hotel figuraba como la segunda Quinta Vergara hace muchos años atrás, repleto de historias, algunas que muchos no conocen, y todos los secretos quedaron guardados en este lugar. Yo siempre he dicho una cosa, que la persona, que vienen a Villa, y no conocen, que los de los Higgins no conocen Villa, y no conocen lo que es el Festival tampoco, porque este hotel, a pesar de todo, guarda siempre la tradición, es el Hotel de Villa, el Hotel del Festival. Verónica es otra afortunada que ha podido ver de cerca las estrellas del festival. Desde el año 84 es quien se encarga de las reservas de las habitaciones para cada uno de ellos, que claramente no han sido pocos. Ha estado Rafael, ha estado Soda Estéreo, ha estado Yuri, o sea, en la competencia, han habido tantos artistas, Arjona, Chayanne, por ejemplo, ahora nuevamente que está como renaciendo nuevamente, Luis Miguel vino desde niño casi, que con su padre. Su favorito por lejos es Rafael, conoce cada uno de sus gustos y su rutina, cuando se hospeda en el hotel, sabe que él ya es de la casa. Rafael ha venido muchas veces, no solamente cuando ha estado en el festival, sino cuando ha estado en el casino o en otras actuaciones. Él es como de la casa y realmente ha sido de la casa por muchísimos años. Imagínate que yo creo que la primera vez vino en el año 69 y ahora ha venido unas 6, 7 veces por lo menos. ¿Tiene alguna habitación especial, algún pedido que tiene? Mira, él es muy tranquilo, obviamente le gusta comer más temprano que hizo la quinta, cuando vuelve de la quinta también le gusta estar como solo, tranquilo, como que bajar las revoluciones. Sí, tiene su suerte, pero es una persona muy, muy simpática. Historias que acompañan la memoria de todos estos trabajadores del Hotel O'Higgins que han visto a los artistas como cualquier persona normal. Recuerdos que no dudaron en enmarcar en una fotografía. Anécdotas difícil de olvidar cuando este lugar era el destino fijo de todos en cada festival de la canción. Claro, porque ya se siente el ambiente festivalero en Viña del Mar. Cuenta regresiva queda tan poquito y nosotros acá en Viña lo hemos notado con la cantidad de turistas que han llegado ya a instalarse acá a la región. Todos ya con entradas en mano para poder disfrutar de sus artistas favoritos en esta nueva versión del festival de Viña del Mar. Y recuerde que lo podrá ver a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Fernando. Gracias.